Tengo una idea que podrías aceptar Siempre que creo en algo tú me dirás ¡Qué loco! Pero yo cuanto más me digas que no Más ganas tengo y te demuestro que no Estoy loco, estoy loco Y cuanto más de lado a lado vas Te caes y te hieres Levántate que puedes Aprendes mucho más Lo dicen los demás No es ninguna mentira Aunque tengas heridas La vida seguirá Sé que la vida seguirá A veces parece un camino sin fin No pasa nada Sé que voy a poder con todo Cuando te caes te vuelves a levantar Si no, nunca vas a llegar a alcanzarlo Todo Sí, todo Y cuanto más de lado a lado vas Te caes y te hieres Levántate que puedes Aprendes mucho más Lo dicen los demás No es ninguna mentira Aunque tengas heridas La vida seguirá Sé que la vida seguirá Seguiré y seguirá Si ya te puedes levantar Vuelvete a levantar No vais a poder reparar No me vais a parar Seguiré y seguirá La vida seguirá Así será Y cuanto más De lado a lado vas Te caes y te hieres Levántate que puedes Aprendes mucho más Lo dicen los demás No es ninguna mentira Aunque tengas heridas La vida seguirá Sé que la vida seguirá Si ya te puedes levantar No vais a poder reparar Sé que la vida seguirá Seguirá Sueño cuando era pequeño Sin preocupación En el corazón Sigo viendo Aquel momento Se desmaneció Desaparició Ya no te creo Ya no te deseo Solo te veo Solo te deseo Solo te deseo Mira Sofía Sin tu mirada Sigo Sin tu mirada Sigo Dime Sofía Cómo te mira Dime Cómo te mira Dime Sé que no Sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Yo, yo, yo Mira Sofía Sin tu mirada Sigo Sin tu mirada Sigo Bueno Dime Sé queires Y Sigo Sigo Ya no te creo, ya no te deseo, solo te dejo, solo te deseo. Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo. Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía. ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada Sofía. ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada. Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo. Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía. ¿Qué pasa? Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Yo quiero que este es el mundo que conteste Del este hasta oeste Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Saca lo malo, malo No digas paro, paro Vale la pena mi amor La pena mi amor No hay fronteras, eras Será lo que tú quieras Lo que tú quieras amor Se puede amor Yo quiero que este es el mundo que conteste Del este hasta oeste Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Quiero que el mundo sea, mundo sea, mundo sea Quiero que el mundo sea una mi amor Quiero que el mundo sea, mundo sea, mundo sea, mundo sea Quiero que el mundo sea una mi amor Se una mi amor Yo quiero que este es el mundo que conteste Del este hasta oeste Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol 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 Gracias.